La discriminación es actualmente un derecho humano protegido por la Constitución. En casos de despido a mujeres embarazadas, existen diversas formas de aplicación dependiendo el caso, aplicando una interpretación convencional, atendiendo además a juzgar con perspectiva de género. Será mucha la aplicación e interpretación de los que hoy están administrando justicia para los asuntos laborales. La Corte ya comenzó y están emitiendo criterios para una indemnización en caso de mujeres embarazadas. Medina Cigarroa y Abogados. Defendiendo tus derechos laborales.